Violento sujeto arremete a golpes contra un transeúnte y lo manda al hospital. De esto nos informa el coordinador de los ministerios públicos del Fuero Común, Víctor Manuel Sánchez de los Santos. Ayer elementos de seguridad pública nos pusieron a disposición a una persona llamada Edgar Uriel Martínez Cisneros. Esto es por el rito de lesiones en agravio de Israel Mukulyam. Estos hechos ocurrieron en la calle 7 entre 20 y 30 de la colonia San Miguel 2. Explicó que a solicitud del agraviado la policía municipal logró detener a Edgar Uriel Martínez, el agresor, aunque el denunciante no se ha presentado a formular su denuncia. Al parecer el detenido golpeó provocándole lesiones a la parte agraviada, quien pidió el auxilio de una patrulla y fue que logran interceptar al agresor. Hasta ahorita no hemos recibido la denuncia formal por parte de la parte agraviada, todavía no tenemos los motivos que motivaron al que está detenido a provocarle esas lesiones. Sánchez de los Santos dijo que será en las próximas horas cuando se determine la situación legal del detenido. Sí, efectivamente se recibirá la querella de parte del ofendido de Edgar de Israel y ya en las próximas horas posteriores ya se declarará el inculpado para ver cuál versión es. Además dijo que la policía judicial del estado investiga este delito de lesiones. No, tampoco declararon. En las próximas horas se procederá a declarar y recibir la querella de la parte agraviada. Ya es la 256-2011, es la que se abrió por motivos de este asunto. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.